Niña, haga el favor de salir de mi puesto, que tengo que ir, tengo que trabajar Y aquí vemos en esta escena Aquí tenemos a una chica que está a punto de exponer Ella tiene habilidades, tanto para narrar como para actuar Nada más mírenla, lo que está haciendo Con las medidas perfectas, 90, 60, 30 Esperense mamita que están medio color centavo, ustedes no las veo 3, 2, 1, acción Actualmente la práctica del sobanderismo 1, acción Nuestro grupo actualmente tiene 5 años Acción Relativamente nuestro grupo es muy joven Apenas tenemos 5 años, pero esto no significa que nos vamos a quedar ahí Simplemente... 3, 2, las manos en la cintura, no quiero que se te vea la barriga No, o sea, ahí como estaba No, no quiero que se te vea... No sé por qué 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción Intérpretes Ponga así que voy a tomar una foto Ponga así como que estamos conversando Pagan a hacer los que están allá que yo me voy a acercar Pues ante ellos, los tratamientos deben ser correctos y los necesarios para tratar hasta el más mínimo ¿Qué haces? Obvio que sí, señorita No, pues sí, te motores Llévese todo ¿Qué? Hoy, hoy ¿En serio? Vamos Este plano es mío ¿Este plano es mío? 3, 2, postura La caminata aquí, tienes que meterlo como que... Ya, eso Eso mismo Eso es todo, eso es todo, ya Nada más Yo sé... ¿A quién chicha es el auditor aquí? Mírame 3, 2, 1 No, yo cojo mis cuatro manetas y me voy Nada Acción 3, 2, 1, acción Regresa tu ese eje Eso, ahí va 3, 2 2, como que se te ve raro Acción ¡Viva, hay una lluvia! ¡Viva, hay una lluvia! ¡Viva, hay una lluvia! Otro me dejaron Lo estás grabando esto, ¿verdad? ¿Qué haces? Todavía hay lluvia y arroz Y la supervisión es más terario Arellano Muy bien Acción Estoy un Toronto Uy, eso es el Lumia Esa es la postura, ¿verdad? Si, se te sale tuned 화� es un hiring El ruiseñor de América Julio Jaramillo, que pasa en España con pasacalles que han soldado a nivel internacional como el mendigo. ¿Mosete paisano también? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es triste la Master, pero... Sí pasa. ¿Está grabado? ¡Master! No es tan mal sacarte una sonrisa, y no es tan mal divertirse de vez en cuando. Todos criticarán tu trabajo, pero nadie sabe por lo que tuviste que pasar para tener una buena toma. Las veces que te trabaste, te desesperaste, incluso te olvidas de lo que tienes que decir. Lo importante es aprovechar los momentos. Momentos que no volverán. Momentos que serán un recuerdo. Trabajos con personas que no conocías, y que se convertirán en grandes aliados. Hay que aprovechar y saber valorar nuestro trabajo. No importa lo que digan. Nadie sabe el mal de la cuchara, solamente la olla. O como chucha sea el dicho. Lo importante es que se esforzaron. ¿Qué van a decir para los bloopers? ¿Qué le pareció? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? ¿A cómo quede? Bueno chicos, entonces con eso es todo con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!